hola a todos bienvenidos a este su canal primero que todo se les un feliz juernes bueno en este vídeo vamos a ver cosas muy interesantes obviamente voy a hacer análisis de bitcoin veremos ethereum y también veremos muy importante el día de mañana tenemos vencimiento de opciones lo veremos y también comentaré algo sobre shiva que me lo han estado preguntando y bueno buenas noticias también para shiva así que no se vayan quédense hasta el final del vídeo y si les gusta este canal si les gusta esta información por favor like like me gusta me gusta suscríbase si no están suscritos es la mejor manera de apoyar este canal bueno primero que todo vamos a empezar con bitcoin y hoy podemos precisamente estar viendo una presión a la baja a la pregunta de muchos oye porque si las ballenas están comprando como lo comentaba en el vídeo de ayer porque el precio no sube bueno primero que todo el precio subió desde los 42 mil dólares va hasta casi los 52 mil dólares con lo que si eso no es subir no necesariamente el precio tiene que salir como un cohete hacia arriba porque las ballenas se están comprando por ejemplo en esta zona de aquí mirar como el precio cae entra volumen ballenas compran el precio sale disparado al alza no el precio vuelve a testear estos niveles vuelve a caer vuelve a testar esos niveles y finalmente cuando la oferta van absorbiendo esa oferta que todavía hay en el mercado esa oferta flotante la van absorbiendo y cuando la oferta va desapareciendo y va y empieza la demanda a ganar la oferta es cuando finalmente vemos los movimientos al alza y esto lo vemos una y otra vez lo vimos en esta zona de aquí mirar aquí también como el precio cae entra volumen ballenas compran vuelve a caer vuelve a testear esos niveles vuelve a caer hay oferta y hasta que no se absorbe la oferta en su totalidad el precio no continúa con su movimiento al alza lo vimos aquí en esta zona mirar aquí por ejemplo el precio viene subiendo el precio cae ranguea ranguea durante muchísimo muchísimo tiempo testeando máximos anteriores mucha oferta y finalmente cuando se absorbe la oferta el precio continúa con su movimiento al alza con lo que vuelve lo repito y ya lo he comentado en vídeos anteriores yo no descarto un retesteo a estos niveles una vez más y si vemos a bitcoin retesteando esos niveles tal como lo hicimos en estas zonas de aquí esa puede ser una zona interesante para seguir acumulando no acumulamos cuando el precio rebota cuando el precio sube acumulamos y aprovechamos las caídas vale por eso yo de momento no estoy haciendo ningún tipo de trading no abierto ninguna operación no estoy comprando porque estoy esperando ver si vicon es capaz de volver a testear estos mínimos también ver cómo empezamos a ver qué pasa en el volumen y si voy viendo movimientos como estos que tenemos aquí entonces es ahí cuando si me puedo empezar a plantear acumular y seguir acumulando vale y por qué podremos tener esa presión bajista el día de hoy pues estamos una vez más ante un cierre de opciones los viernes solemos tener estos cierres de opciones y el de mañana es bastante importante son 1100 millones en opciones de bitcoin los datos apuntan a un precio bts por debajo de los 55 mil dólares con lo que no esperemos que ni hoy ni mañana podamos llegar incluso a romper los 52 mil dólares los alcistas de bts se enfrenta a una pérdida de 300 millones después de que la corrección de el 11,5 por ciento de la semana pasada les situará como perdedores del vencimiento de opciones de 1100 millones de mañana viernes los alcistas podrían centrarse en las reservas de bitcoin que se mantienen en los exchanges que continúan descendiendo y actualmente se encuentran en el nivel más bajo de hace tres años una vez más esto lo comenté en el vídeo de ayer para que ustedes vean que yo estas cosas no me las invento y es una realidad es un dato que los bitcoins en exchanges está decayendo y está en mínimos con lo que esto es un dato esto no me lo invento yo esto es algo que está pasando en estos momentos según los datos de cripto cuando ahora hay menos de 2.27 millones de bts depositados en los exchanges y hay menos monedas disponibles para señales comerciales que los inversores no están dispuestos a vender en el corto plazo esta es una dinámica que muchos inversores consideran optimista pero una vez más porque el precio no sube si las ballenas están comprando si los bitcoins están saliendo de los exchanges pues la respuesta a esa pregunta es muy sencilla la culpa puede ser de esos traders codiciosos lo que hacen es ir a posiciones largas y posiciones cortas utilizando mucho apalancamiento un apalancamiento alto en los contratos de futuros o de margen y ahí es cuando el mercado cae tanto cuando en el mercado hay un sobre apalancamiento se calienta el mercado y hay liquidaciones esas liquidaciones son las que provocan esas grandes caídas como la que hemos tenido en bitcoin en esta zona de aquí ustedes tienen que tener en cuenta que por ejemplo en el 2017 vamos a poner el gráfico en una semana 2017 2000 antes del 2017 básicamente 2012 2013 2016 2017 no existía el mercado de futuros no existía el mercado de los derivados no se podía shortear a bitcoin no se podía ir en corto en contra bitcoin en estos mercados hasta el 2017 sólo se podía comprar bitcoin en spot y sólo se podía vender bitcoin en spot no había mercado de futuros no había apalancamiento hasta que una vez que entra el apalancamiento los mercados de futuros fue justo también cuando vimos esta caída en el 2018 aquí también en esta zona fuerte fuerte caída también gracias a ese sobre apalancamiento en esta zona lo vimos y lo hemos vuelto a ver en esta zona de aquí con lo que tienen que tener en cuenta que a pesar de que se está comprando ese bitcoin comprado en spot y es lo que están haciendo las ballenas en el corto plazo no necesariamente significa que ya tu de mundo de moon no por eso bitcoin a medio largo plazo es una buena inversión y a corto plazo gracias a esos mercados de futuros podemos ver este tipo de caídas vale ahora que necesitamos estar pendientes justo el día de mañana los números sugieren que los alcistas están listos para una pérdida importante a continuación se muestran los tres escenarios más probables basados en la acción del precio actual la cantidad de contratos de opciones disponibles el 10 de diciembre para instrumentos alcistas col y bajistas put varían según el precio de vencimiento de btc y tenemos estos tres escenarios el primero entre 47 mil y 52 mil dólares que el precio de bitcoin cierre mañana viernes a las 10 de la mañana hora de españa 400 opciones de compra frente a 6 mil 600 opciones de venta el resultado neto es de 300 millones a favor de los instrumentos de venta bajista si bitcoin cerrará por encima de los 50 mil y por debajo de los 54 mil dólares 1700 opciones de compra frente a 4700 opciones de venta el resultado neto es de 160 millones a favor de los instrumentos de venta bajistas este dato que tenemos aquí esto está equivocado con lo que tenemos que estar pendiente de estos dos niveles y por eso podemos ver y tener una presión bajista el día de hoy ya que los bajistas obviamente quieren mantener el precio por debajo de los 50 mil dólares y como lo pone aquí los bajistas harán todo lo posible para mantener btc por debajo de esos 50 mil dólares los bajistas de bitcoin necesita un impulso suave a menos de 50 mil para obtener esa ganancia de 300 millones de dólares por otro lado los alcistas necesitarían una recuperación del precio del 72 por ciento de los 50 mil 500 actuales para reducir su pérdida a la mitad y esto unido a que el s&p 500 de momento todavía no ha roto estos máximos históricos anteriores con lo que hasta que yo personalmente pienso que hasta que el s&p 500 no empiece a ganar estos máximos históricos no veremos una recuperación en el precio de bitcoin y si el s&p finalmente rompe estos máximos históricos vuelvo repito y como lo comenté en el vídeo ayer personalmente pienso que por lo menos vamos a tener un empujón alcista durante este final de año y obviamente si el s&p es capaz de ganar estos máximos y continúa con un movimiento al alza eso van a ser buenas buenas indicaciones para bitcoin vale y chicos si les gusta esta información de verdad like el y que me gusta me gusta y suscríbanse suscríbanse si todavía no están suscritos y antes de ir con ethereum y con shiva chicos el sponsor del vídeo de hoy es prime xbit y ustedes saben que yo he hecho muchos tutoriales sobre esta plataforma y para aquellos que no sepan hacer trading pueden copiar a otros traders y como lo pone aquí elija entre los traders con mejor rendimiento y copia automáticamente su actividad de trading tres pasos eligen un comerciante dos establecen la cantidad y tres hacen clic en seguir si quieren saber más sobre este módulo de prime xbit y covesting copy trading aquí en mi canal en las listas de producción tengo cuatro vídeos donde explico qué es lo de covesting qué es lo del copy trading tienen estos cuatro vídeos aquí donde lo explico a fondo con lo que bueno si les interesa vean esos vídeos y si les interesa hacer copy trading pues pueden abrirse una cuenta en prime xbit y bueno para ir terminando vamos primero con ethereum voy a abrir mi plataforma de atani mirar ethereum en estos ahora mismo ethereum sigue dentro de y sigue por encima de este nivel de soporte los 3.900 4 mil dólares ese es el nivel de soporte que ethereum debe seguir manteniendo ahora si nos vamos al cortísimo plazo un gráfico de una hora en estos momentos soporte testeando este nivel de anterior resistencia nuevo soporte 7 y finalmente rompe este nivel pues incluso podríamos venir a testear una vez más la zona de los cuatro mil ochenta dólares y vuelvo repito ethereum todo lo que sea venir a testear esta zona baja los tres mil novecientos cuatro mil dólares es una zona interesante para seguir acumulando ethereum y si vamos con shiva muy interesante esta noticia bitstamp uno de los grandes exchanges en este mundo cripto lista a shiba inu a medida que crece en la opción de shiba otro importante intercambio de criptomonedas bitstamp ha incluido la criptomoneda shiba inu los usuarios de bitstamp podrán negociar shiba contra el dólar estadounidense y el euro el anuncio se produjo cuando más plataformas comerciales están listando shiba uno y más tiendas están aceptando la criptografía meme para los pagos bueno y parece que cada vez se está aumentando la adopción de esta moneda el martes el sitio web de viajes compatible con criptografía trabal anunció que ha agregado shiba como método de pago el gigante minorista niwek anunció recientemente que comenzará a aceptar shiba para pagos en su plataforma este mes mientras que amc los cines amc dijo que comenzará a aceptar shiba inu en el primer trimestre en noviembre además también dos importantes intercambios de cifrado como kraken y gemini agregaron soporte para esta moneda es verdad que en el corto plazo no estamos viendo una reacción importante en el precio de shiba sin embargo bueno en cuanto a adopción es interesante y en este momento shiba está manteniendo este nivel de soporte importante la mecha anterior usted ven esta mecha y es justo el nivel por donde shiba sigue cerrando todas estas son velas diarias una dos tres cuatro cinco seis velas diarias justo manteniendo ese nivel de soporte ese es el nivel que shiba tiene que seguir manteniendo los 35 con 20 35 con 30 aproximadamente importante que siga manteniendo ese soporte en caso de romperlos y que incluso podríamos volver a testear estos mínimos anteriores vale los 30 70 aproximadamente con lo que vamos a ver en un gráfico semanal mirar la vela semanal cerró por encima de ese máximo anterior por encima de esa mecha semanal importante el cierre y apertura de estas dos velas semanales con lo que es un nivel importante de soporte en estos momentos y sería también ideal que esta vela semanal siguiera manteniendo ese nivel de soporte bueno chicos es todo por hoy espero que les haya gustado esta información les haya gustado este vídeo si ha sido así por favor like like me gusta me gusta comenten y suscríbanse considera suscribirse si todavía no están suscritos gracias hasta luego no 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 no